El crecimiento de la Argentina, lo que necesitamos es construir un proyecto de futuro, que solucionemos los problemas que le importan a la gente, la educación, la salud, la seguridad, que en definitiva son cuestiones que deben ser consensuadas, pero no con escenas como las que vimos ayer con el presupuesto, en donde vuelve, creo que, un congreso que los argentinos creíamos que se había terminado. Gracias. Gracias, Ocaña. No, gracias a usted. Seguimos en un minuto en Código Político. Soy Milagros Resta, clienta de Banco Comafi y parte de Teva Bien, la comunidad online donde podés impulsar tus proyectos y negocios. Todos los clientes de Banco Comafi cuentan con productos y servicios pensados para que cada día les vaya mejor. Acercate a nuestras sucursales y disfrutalos vos también. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. El placer de encontrar lo que buscas. El placer de encontrar lo que buscas. Michel Torino Colección. Los varietales jóvenes de Bodegas La Rosa. Señor constructor, jerarquizar su obra no cuesta nada. Adquiere una puerta blindada a Pentahom por solo 1.099 pesos. Colocación al final de obra. Terminación sin madera y entrega en todo el país. Pentahom. Fue un grande entre los chicos. Fue el creador del zumbudrule, el chupetómetro y el gestito de idea. Llegó con lo mejor de su repertorio y se convirtió en el ídolo de la infancia de varias generaciones. Tiene la palabra Carlitos Balá. Una vida dedicada a los chicos. Tiene la palabra. Con Lorena Maciel y Luis Otero. Viernes 22 horas. Sábado 21 horas. Por TN. SICA. 100 años de innovación y consistencia en productos químicos para la construcción. SICA. Siempre más. TN. Recorre el país. Ahora también en Villa La Angostura. Una manera de verte. Una manera de vernos. Y de compartir la realidad de todos nosotros. Seguimos, sí, señora, en Código Político. Digo, después de escuchar a Graciela Ocaña, dice, ¿quién le pone el cascabel a Moyano? Porque decirse se dice fácil. Pero ¿quién va y le dice Moyano, mire? Moyano. Discúlpeme, va a tener que ir para allá. Esa no la. No. ¿Quién le pone el cascabel a Moyano? Bueno, veremos. Bueno. Y si hay por qué ponérselo, sobre todo. Tal cual. En un ratito vamos a estar conversando, ya saben ustedes, con dirigentes juveniles, políticos jóvenes. Ninguno de ellos llega a los 30 años. Hay dirigentes de la izquierda, del macrismo, del peronismo federal, los radicales. Ya saben, los kirchneristas no quisieron estar acá por sus razones. En un ratito estamos conversando con ellos. Ahora vamos a abrir este pequeño espacio en código que se llama Picado Figo. Picado Figo. Y vamos a hablar de un único tema, casi. El peronismo federal. ¿Qué peronismo federal? ¿Qué peronismo y qué federal? Después de... Disidente. Después de la de Reutemann, diciendo, muchachos, yo me aparto de la conducción. De Felipe Solá, diciendo, no descarto irme. ¿Qué queda del peronismo federal? De las nenas que dicen más o menos. Alguna gente que quedó impactada. Bueno, queda la conducción reina, porque se fue Reutemann. Queda Rodríguez Sá, queda Puerta, queda Romero. Sí. Me da la impresión, Eduardo, que el peronismo federal fue virando últimamente. Primero se desprendió de Narváez, que tomó distancia. Ahora Reutemann, Felipe Solá, que no sabe. Queda como, digamos, reducido una expresión, el núcleo duro del peronismo federal, de lo que fue la oposición a Kirchner desde el 2003. Esto es de lo que fue siempre un sector, digamos, con identidad fuerte, pero también con una fuerte minoría dentro del peronismo. El peronismo federal creció cuando agregó sectores que habían acompañado. A partir del conflicto con el campo. A partir del conflicto con el campo. Ahí fue cuando creció y me parece que lo de Carlos Reutemann es un golpe en términos del volumen que tenía esa conducción. Donde dejemos aparte los candidatos, porque aparte está Eduardo Dual, está Felipe Solá, Mario Das Neves, pero lo que era esa mesa de conducción, la verdad que el volumen se lo daba a Carlos Reutemann. Ahora, yo recuerdo muy bien que creo que fue la semana pasada, vos dijiste acá, ojo, que Reutemann se reunió con Oveid y con Rossi, el referente del kirchnerismo en Santa Fe, un representante de Reutemann. Así es, porque quieren unificar al peronismo. Bueno, eso está. Se ha dado como explicación de esto, que en realidad Reutemann no quiere preocuparse tanto del peronismo federal a nivel nacional, sino que se preocupa únicamente por el peronismo de Santa Fe. Bueno, hay una prioridad. Yo no creo que sea solo eso. No, pero hay una prioridad y una prioridad que además tiene un calendario. En Santa Fe se va a votar para gobernador casi con seguridad el último domingo de julio. Esto significa que en el mes de febrero tienen que estar los candidatos. ¿Por qué? Porque 60, 90 días antes hacen las internas. Si se vota en julio, 60, 90 días antes tienen que tener internas. En febrero tienen que estar los candidatos. Por eso Reutemann está tan apurado por intentar, bueno, ver de qué manera se puede hacer un acuerdo del peronismo en Santa Fe. Porque también la prioridad de Reutemann es que el peronismo recupere Santa Fe y saque al socialismo. Ahora, digo, si el peronismo recupera a Santa Fe en julio, en octubre cuando sale la elección nacional, el peronismo de Santa Fe habrá defendido la suya, bien o mal, la gobernación y la sin tendencia. La presidencia es un problema de la presidencia. Y la presidencia es un problema de la presidencia. Ese desenganche va a pasar en Córdoba, pasa en Santa Fe, va a pasar en Salta, en Catamarca, en Chubut. Ya se lo hicieron a Dualde en el 99. Exactamente. Menem desenganchó todas las elecciones de gobernador o casi todas y lo dejó Dualde, le corrió el biombo y Dualde estaba en calzoncillo a traer el biombo. Exactamente. Y perdió aquella elección con De la Rúa. Así que es una jugadita delante de la elección. Es una jugadita y además creo que también hay que, no hay que descartar, bueno, que acorde a cómo evoluciona ese acuerdo en Santa Fe, que no es sencillo, no es sencillo juntar al reutemismo con Obey y al reutemismo y Obey más el kirchnerismo. No es fácil, pero también hay que ver si eso no es una plataforma para que alguno de los que esté allí no, claro, no piense que, bueno, esto me da para otra cosa. El único que puede pensar eso es reutemismo. Ahora digo yo, cuando reutemismo, que decía... Pero reutemismo nunca lo dice. No, pero cuando ayer le preguntaron, hoy a la mañana le preguntaron, pero usted va a ser candidato presidencial hoy a la mañana. No sé, dijo. Como el personaje de Tinelli, no sé. Bueno, así dijo. Un reutemismo auténtico. Sí, pero a ver si todavía corre. Bueno, en un minuto volvemos para hablar con los políticos jóvenes que serán algo nuevo o serán lo mismo, pero con caras más frescas. Ya venimos, ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!